¡Suscríbete al canal! A Eddy, enfurece con lo que dijiste y me lo dijiste a mí, no solamente vamos a noquear a Canelo, lo vamos a lastimar, ¿te mantienes en la postura? Dice que si Canelo decide cumplir como hombre de honor en lo que nos está diciendo que va a hacer, se van a enfrentar dos cercas y se van a pegar los dos. Si se pegan los dos, alguien va a caer y alguien va a estar lastimado momentáneamente. Pienso que eso es lo que va a pasar en la pelea porque tan enojados que están con sí mismos, no puede haber otra cosa. Fíjate que cuando publico la entrevista que tuvimos recientemente y pongo el título mencionando que lo iban a noquear a lastimar, Canelo es muy raro que aparezca en redes sociales y contestó con una carcajada como diciendo, la verdad es de risa lo que piensa Bel. Bueno, todos tenemos opiniones, pero lo que tiene que pasar es que tiene que cumplir con esa pelea y eso puede pasar a Canelo como le puede pasar a Galovkin, pero para que eso pase tiene que estar en posición para poder noquearlo y también Galovkin y si se encuentran juntos o se encuentran cercas, es posible, es muy posible, no es carcajada, es muy posible porque eso pasa en el boxeo. Yo estoy completamente de acuerdo que de cualquier lado puede caer el knockout, además con tanta cuestión ya personal que rebasó lo deportivo me parece. Dice que no, no, no pienso que es personal en este lado, para nosotros no es personal. Para ustedes no. No, no, este es deporte, este es un deporte donde los dos mejores de nuestros tiempos ahorita se van a enfrentar y el que tenga más técnica, el que tenga más pinole, el que pueda hacer las cosas necesarias para ganar, no nomás para existir por dos semanas, pero para ganar, el que esté dispuesto a hacer eso, entonces creo que nos van a brindar esa pelea que esperábamos antes. No he escuchado que te pregunten acerca de esto porque ha habido mucho dime y diretes, de hecho ha habido más enfrentamiento verbal entre Canelo y tú o entre tú y Canelo que con el mismo Triple G, pero te pregunto esto, ¿tú respetas a Canelo como boxeador? Oh, ¿cómo no? Es un gran boxeador, han hecho, Chepo y Eri han hecho un gran trabajo con el primero, ahorita Canelo es el mejor boxeador que tenemos en México, estrella, obvia estrella mundialmente, pero las cosas que yo digo, las digo porque son verdades, las cosas que yo digo, si estoy mintiendo que por favor me digan, no es cierto que se canceló la pelea del 5 porque él hizo test positivo, no es cierto que mucha gente compró boletos y planeó sus vacaciones y todo eso para ir a Las Vegas por culpa de él, todo lo que estoy diciendo es cierto, no estoy mintiendo, las opiniones que tengo yo de a quién va a noquear Galovkin y cómo lo va a noquear, esa es opinión, pero lo que estoy diciendo que son cosas factuales, que me diga que estoy mintiendo, que me pruebe que estoy mintiendo. Me llevas a algo y conociendo a Chepo de muchos años desde Guadalajara, ya para que Chepo hable y se meta en medio, dijo literalmente, Abel cállate, deja que los peleadores hagan su trabajo, ¿qué le respondes a Chepo? Cuando mi boxeador no habla el idioma muy bien y cuando lo habla a veces la gente no entiende o no dice las cosas que quiere decir como las quiere decir, si no hay traductor aquí es difícil que él nos platique como quiere platicarnos, él me pide que yo hable, que yo diga las cosas que él está pensando, que yo diga las cosas que él quiere decir pero no puede y si mi boxeador me pide que lo respalde así, yo voy a hacer todo lo posible para respaldarlo, si no le gusta a Chepo, si no le gusta a Canelo, si no a mí me importa. Ok, y a la cámara porque él te lo dijo directo, ¿qué le dices tú a Chepo cuando él te pide que te calles? Bueno, que prepare Canelo como lo debe preparar y que no corra y que nos brinde la pelea que nos está prometiendo y que él haga su trabajo, que no se pude del mío. Es la pelea de Abel Sánchez como entrenador y antes de irme a tu respuesta, mucha gente no tiene ni idea la cantidad de boxeo que tienes en tu vida, los campeones que has logrado, vamos Abel no es solamente Golovkin, pero te pregunto, ¿es la pelea de tu vida? No, tengo uno en la sala de fama, Terry Norris, he tenido 18 campeones mundiales, he podido desarrollar bastantes talentos, aquí en mi gimnasio ahorita tengo 11 boxeadores y 6 clasificados en el mundo que yo desarrollé, no es algo que yo estoy haciendo por la primera vez, pero Golovkin es la pelea de Galovkin con Canelo, es la pelea más grande ahorita de nuestros tiempos y creo que es la pelea más grande para mí ahorita, aunque la pelea de Terry Norris contra Sugar Ray Leonard también fue grande también esa, pero ahorita estamos en el momento este y creo que esta pelea es la importante no más para mí, para Canelo, para Golovkin, pero para el deporte. El sentimiento retomando el tema de Canelo es que no te puede ver ni en pintura, ¿cuál es tu sentimiento hacia Canelo? Ah, fíjese que no más que no se le olvide mandarme la carta de Christmas, como la manda todo el tiempo, ya, mándemela, no, fíjese que para nosotros no es personal, de veras, no es personal, no es personal, yo considero Canelo un buen boxeador, yo considero Canelo alguien que nos ha mostrado o nos ha dado muchas victorias como mexicanos, pero ahorita estamos contra y vamos a estar contra el 15 y si después de la pelea, si nos brindan la pelea que pensamos y después de la pelea no podemos chocar manos, creo que eso es algo muy sin carácter, para mí no es personal, si después de la pelea quieren chocar manos, yo para mí son amigos míos y seguirán siendo amigos míos, aunque ellos no quieran ser amigos. Fíjate, reiterando esto, me llevas a una pregunta que había preparado, terminando el 15 de septiembre, independientemente del resultado, ¿tú le darías la mano a Canelo, a Chepo y a Eddie? Si quisieran, si yo los voy a buscar y si quieren, para mí está bien, yo no tengo nada de rencor contra ellos, yo no tengo nada de maldad contra ellos, nos estamos preparando para tratar de darles al público la pelea necesaria, la pelea que esperan y si les damos esa pelea, debemos de estar los dos o los dos equipos a gusto y contentos por brindar al público y que el público esté contento y que no nos abuchen después de la pelea. Terence Crawford, Mikey García, Lomachenko, de los mejores Libra por Libra, sin embargo, el que levante la mano el 15 de septiembre tendría que ser el rey Libra por Libra. Depende de cómo se gane la pelea, depende de cómo se gane, si se gana la pelea con un knockout dramático y con una pelea espectacular donde uno domina y puede hacer las cosas que piensa el público que puede, entonces sí se puede nombrar en los tres, vamos a decir, pero hay muchos, muchos muy buenos boxeadores ahorita. ¿Tus tres primeros hoy por hoy? Ahorita yo tengo que poner Galovkin en uno de los tres, Crawford, Lomachenko, Usyk, García, todos son buenos. Ya me diste tu top five. Sí, estos son top five, sí, son buenísimos. Claro. Hablemos de lo siguiente, independientemente de lo que se viene diciendo, hay cuestiones interesantes en ese sentido. El equipo de Triple G, comandado por ti en lo técnico, en lo estratégico, piden que Canelo se faje, piden estilo mexicano. Pero voy a esto, ¿ustedes qué están dispuestos a hacer para buscar ese knockout? Dice que no estoy buscando que se faje. ¿No quieres que se faje? No, no quiero que se faje, yo quiero que pelea su pelea inteligente, pero con ganas de ganar. Ok. ¿Qué además? No, no que demás, que boxee, que no tire golpes en desesperación. Ok. Está tirando golpes como cachetadas nomás para correr como los aficionados, que tire golpes con el intento de knockout, como dice que va a knockout, entonces quiere decir que él va a estar en su momento, si le puede lastimar, entonces se lo puede acabar. Pero si no tira golpes con ese intento, entonces va a ser muy difícil que lo knockout, que cumpla con lo que nos está diciendo. Nosotros mexicanos, creo que en la historia de México, en nuestro deporte, no importa si ganan o pierden, pero cómo ganan o pierden. Si nos dan ese, si son esos guerreros, si son esos, como la gente humilde de México que trabaja todos los días por penis, por nada, que nuestros héroes, que nuestros ídolos nos den ese esfuerzo. Y si no, entonces va a ser difícil que no lo juzguen de manera como lo están juzgando ahorita. Hay una cuestión que solamente Abel nos puede responder, y algo mencionaba, Triple G. Dijo Triple G que hace algunos años, cuando se conocieron, que literalmente entraron aquí para varios campamentos, que Canelo era otro ser humano, que era mucho más humilde, y Triple G, y seguramente tú sabes más que yo de esto, dicen que Canelo ha cambiado, que ya no es el chavo humilde que conocieron. Dice que cuando miramos comerciales o documentarios donde él nos está enseñando los carros de 500 mil dólares, vive en México con la gente humilde que está trabajando por 12 dólares al día o 15 dólares al día, es difícil que el público lo acepte como uno de ellos. Cuando están enseñando los caballos que le cuestan 200 mil dólares, es difícil que el público lo acepte. Y creo que en esa manera ha cambiado. Pero no es malo que él se dé esos premios, está bien, ha trabajado muy duro, pero que no se los echen la cara a nuestra gente tampoco. Bueno, mira qué interesante. Yo creo que se vale celebrar el éxito, pero tú, insisto, lo conoces de tiempo atrás y nos das tu versión. Bueno, para ir finalizando la plática, y quiero referirme al ser humano, ¿te molesta haber perdido la privacidad de tu vida? Porque seguramente en un restaurante, en un cine, ya no te dejan en paz, mano, y en entrevistas ni se diga. Fíjense que no. Sí y no. Uno trabaja duro para llegar al nivel donde lo reconocen. En veces cuando lo reconocen es más de lo que quería, pero para eso nos ponemos en esta situación. Para eso nos ponemos en una situación donde entrenamos a gentes famosas, y eso nos va a pasar. Pero estos momentos no son para todo el tiempo. Estos momentos van a ser muy cortos. Si siguen ganando mis boxeadores y siguen haciendo las cosas que están haciendo, obviamente va a durarme más. Pero no, es nuestra obligación de tratar de hacer todo eso para el público, porque el público es lo que nos pone aquí. Cierro con esto. Platícame la historia de esta casa tan famosa a nivel mundial, que es una de tus propiedades, que las convirtió en gimnasio y prácticamente en la casa de grandes campeones. ¿Cómo se dio esto? Que seguramente fue un sueño hace muchos años. Fíjense, cuando primero subí aquí, permanentemente subí con Miguel Ángel González. Mira nada más. Compré una casa para vivir aquí y entrenar a González para la pelea de Oscar de la Hoya. Sí, sí, sí. En esos tiempos compré bastante terrenos aquí para construir casas. Yo soy contratista y en el 2000, perdón, en el 99, compré estos dos terrenos. Construí la casa y la cabena en el 2002 con el intento de abrirlo para un gimnasio para Emmanuel Stewart, porque él estaba aquí entrenando a Oscar. En paz es cárcel. Sí, sí, a Oscar. Por eso está esto aquí, miren, por Emmanuel Stewart. De manera que se empieza. Y él no pudo estarse aquí por todas las obligaciones que tenía afuera, todos los compromisos. Lo dejé vacante por seis años. Mis hijos lo usaron para resort house, para aquí está el ski resort, o para esquiar. Y la usaron por cinco o seis años. En el 2006, mi hijo más menor y yo empezamos a hacer el gimnasio adentro para mis amigos, para prestárselos a mis amigos. Y en el 2008 lo abrimos. En el último 2008, Oscar lo usó para la pelea de Pacquiao. En el 2010 me llegó Galafkin. Y en el 2010 me prometió que iba a regresar en dos meses. Regresó y lo demás es historia. Qué barbaridad. Oye, nos agarró la lluvia. Sí, pienso que sí. Abel, nos cae la lluvia. Qué maravilla estar contigo aquí esta tarde. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, señor. Abel Sánchez de Big Bird.